El talento artístico que se da para sobrevivir en las calles y que es inagotable. Hasta nuestras calles, paraderos y cruces peatonales han llegado talento de todas partes del mundo que nos sorprenden en los 45 segundos que dura el semáforo. Luis Vargas nos trae la segunda parte del Circo Cholet, esta vez en homenaje al grupo francés Indochina. Hola, hola, buenas, buenas, chau mi amor, bienvenidos al semáforo en rojo, un poquito de fuego, Circo Callejero. ¿Quién no se ha detenido en una esquina, avenida o plaza? Ante que estén robando, ante que se vea tanta coj** de mejores que trabajen. ¿El circo está en la calle? Claro, mano. A mirar asombrado a estos espectaculares artistas. ¡Vamos, vamos! Este es el Internacional Circo Cholet. ¿Cuántas veces se habrá preguntado cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto? Acá está en la calle, está en los verreros circos. La verdad que no necesito pagar 500 soles para ver en un teatro ni en un circo. Son chéveres. Aquí no hay viejos trucos. Todo es talento puro, señores. Todo es simplemente arte. No estamos robando, estamos tratando de demostrar lo que es el arte callejero, ¿no? Y tratando de hacer algo sano, lindo. Hay gente en muchos lugares de Lima, hay mucho arte, mucho malabarista. Tanto peruanos, como colombianos, como argentinos, como bolivianos, como venezolanos. Como muchos, todos son arte y el arte es en las calles. La calle es el escenario perfecto para este circo sin carpa. La pista son las tablas. Los vehículos, las butacas. Y el foco rojo del semáforo. La señal que da inicio al espectáculo. Lo más valioso no son las monedas, sino los aplausos que te brinda cada persona. En esta oportunidad, los artistas callejeros se unieron para brindarnos un majestuoso evento inspirado en la banda francesa más exitosa de todos los tiempos. Aquella que llevó en el año 1988, más de 50.000 almas al Coliseo Amauta. Esto es tributo al grupo Indochina. Y usted es el primer espectador. Las canciones del grupo francés Indochina fueron consideradas las más más en las radios peruanas. Malabares, contorsión, mimos, acrobacias, equilibrio y mucho más. Todas estas expresiones están en cada esquina de nuestra ciudad. Este es Chico Arte Callejero. Ellos son los Eléctricos del Cemento, una especie de bailarines invertebrados, únicos en la Avenida Grau, en el centro de Lima. Sus movimientos, giros, maniobras, saltos. Son capaces de detener hasta el más apurado chofer. La pasión de los Eléctricos del Cemento, integrado por peruanos y venezolanos, va más allá de ganarse unas monedas y entretener a los choferes y pasajeros estresados por el tráfico limeño. Nosotros entrenamos por una razón y es por competir en otros países, por ser mejores que los demás, por sacar el nombre del Perú adelante. Y creo que hay gente con mucho nivel. Ángel Fernández, el Santimbanqui de Caracas. Venezuela. Llegó hace un mes a nuestro país y es que la situación en Venezuela es aterradora. Que dejamos todo lo que es amistad, familia, seres queridos, seres que amamos, para empezar a dejecer en otro país. Es algo duro para uno, el venezolano que está afuera. Cada sol que recibe de los espectadores al paso, es enviado a la persona más importante de su vida. Mi mamá está en Venezuela, con lo poco que puedo ganarme acá, yo la ayudo a ella y la envío de acá. El Santimbanqui caraqueño prefirió quemar suela, cansado ya de la competencia de sus compatriotas, con el boom de las arepas. Cada cuadra es un show distinto, a pie o en vehículo. Usted puede elegir ver lo que más le guste. Eso sí, se puede olvidar de dar alguna moneda. Pero nunca, nunca se olvide de aplaudir. No se asuste, no vaya a pensar que le duele. Todo lo contrario, Flex, el hombre goma de palao, San Martín de Porres, asegura que en esta posición se siente más cómodo. Sus 20 años de quiebra hueso, dice que lo avalan. Michelle Navarro, o Flex, es uno de los contorsionistas más respetados y aplaudidos de las calles limeñas. Ahora por el momento tienes un coche o ley. Ustedes que son artistas de la calle, que arman su circo, en las esquinas, en las avenidas, ¿tienen un sueño? Claro. ¿Tú y o cuál es? El mío es competir en el campeonato mundial de teatro y circo, que se va a realizar en el año 2019 en Estocolmo. Los mejores de ahí son seleccionados por el circo Soleil. Obsérvelo bien. Este talento peruano estará pronto integrando el elenco del circo du Soleil, porque los sueños están hechos para cumplirse. No se levante de su butaca, pida más canchita que aún hay más del internacional circo Choleil. Estas mochileras, Sitara y Morita, dan color y suspenso a las esquinas de la avenida Canadá. Las personas para mí es nuestro público. Entonces cuando las personas llegan y muchas veces se ríen de ti o están muy estresadas y no, tuvieron un día muy malo y se encuentran con una persona totalmente desconocida, que les está mostrando un arte distinto, algo distinto a lo que ven diariamente. Entonces la persona a veces se anima y va a decir, hey, mira, esta persona me animó el día de un momento a otro. Aunque muchas veces la calle no siempre le sonría. Lo único así incómodo de estar en la calle es a veces las groserías de los hombres. La falta de respeto. Porque la ven a uno trabajando en la calle y uno es mujer, entonces aprovechan un poco la situación. Pero los malos momentos pasan y la satisfacción de dar un buen espectáculo quedan. El semáforo en rojo, un poquito de fuego, circo callejero. Para cerrar el show, los espectaculares internacionales Ángeles de Arena que nos presentan a su nuevo integrante, el hombre Cangrejo. Sabemos que siempre vienen espectáculos de talla internacional, pero nosotros al contrario, no nos sentimos menos, al contrario, hacemos un buen trabajo. Sabemos que de repente nos falta pulir un poco más, pero sabemos que nuestro trabajo vale. En este circo sin techo, se respira creatividad y un poco de smog. Justo estoy saliendo y me he quedado ahí parada y impresionada por cómo todo lo que hacen y es de verdad increíble todo el talento que tienen esos chicos. Estos artistas de la calle no le hacen daño a nadie, solo quieren que apreciemos su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!